Comenzamos con la prensa por el partido contra Fiscaf y Fizcaya. ¿Cuál es la pregunta para los presentes? ¿Cómo se presenta el partido? Es un partido difícil. Estamos hablando de Bilbao, que hace 6 victorias, todo el mundo sabe que es un equipo construido para jugar en la Liga. En el equipo largo, con profundidad de banquillo, con jugadores muy expertos que conocen muy bien este oficio y por lo tanto a priori se antoja un partido difícil. Pero bueno, eso no significa que no tengamos que hacer nuestro trabajo para poder, como siempre he dicho en esta situación donde estamos, no discriminar quién es el rival porque cualquier victoria nos viene a nosotros muy bien para seguir caminando. Eso de que haya ganado en Zaragoza no es buena noticia precisamente, ¿no? Sí, pero si vienes analizando cómo han sido los últimos partidos, estaba claro que tenían que ganar un partido porque vienen de perder con victoria en el último segundo con un triplazo de San Emeterio desde la esquina, vienen de competir en Málaga donde pierden en el último minuto y medio y el resto del partido han ido ganando en Málaga. Pierden en la prórroga en un partido que tenían casi controlado con Lagunaro. O sea, que estaba claro que era un equipo que aunque pudiese ir sumando derrotas, estaba compitiendo y estaba a buen nivel y pudiendo haber ganado esos partidos que han salido cruz. Entonces, ayer en un partido otra vez a Carlos Ruiz pues le salió gana. No nos debe importar cómo pueda venir el rival de estado de ánimo. Si hay algún estado de ánimo que tenga que ser el de mayor intensidad, el de mayor motivación y el de mayor agresividad en el juego, tiene que ser el nuestro, que somos los que seguimos abajo en la tabla precipitatoria y por tanto el estado de ánimo del equipo contrario nos debe preocupar lo mínimo. ¿Cómo está el nivel de defensa en el ataque que si visteis en Santiago? ¿Cuánto sería para mañana? Bueno, yo creo que necesitamos eso, sentirnos bien en el nivel defensivo porque creo que cuando hemos competido y cuando hemos ganado ha sido cuando el equipo ha dado una buena respuesta defensiva. Entonces, cuando el equipo ha estado bien plantado en defensa, yo creo que esto siempre ayuda, porque al final te da confianza. Para ir al ataque y hacer buenos ataques y por momentos brillantes. Y cuando no estamos así, como pasó un tramo del último cuarto en Santiago, pues si no estás bien brillante en ataque, lo que te da la defensa es que te puede mantener en el partido y al final coger otra vez ese aire de acierto en el ataque e irte arriba. Entonces, es importantísimo y es fundamental nuestra defensa para poder conseguir esa victoria. ¿Claro? ¿Cómo está el vuestro después de haber ganado afuera y a un rival directo? Bien, estamos bien, pero no solamente de este partido. Yo creo que la trayectoria de los tres últimos partidos del equipo son dos victorias. Dos victorias y una derrota en Madrid, que a poco que hubiésemos estado en nuestra línea de acierto en tiro libre, pues no sabíamos que hubiese pasado. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener más confianza en nuestro trabajo, lo que posiblemente tenemos por la situación que ocupamos y por lo que hemos vivido, pero debemos tener más confianza en nuestro trabajo y saber que haciendo nuestro trabajo podemos adelante. Por tanto, eso nos debe transmitir un estado de ánimo bueno y optimista, porque creo que el equipo puede caminar en esa línea hacia adelante. Ahora mismo tenemos que seguir pensando que si no ganamos, pues estamos en una situación. Entonces, lo importante ahora es, ya que hemos abierto esa brecha en las victorias, pues mantenerla e intentar sumar victorias consecutivas que sería ideal para tomar mucho más oxígeno. ¿Esperas que yo encienda la cabeza mañana? Espero que el ambiente sea cálido y sea… bueno, porque tendría que estar para un partido de esa trascendencia que no jugamos mañana. Porque maldición también, a ver, con frío, ¿no? Sí, bueno, sobre todo. Está claro que con frío para este deporte es complicado, ¿no? Y bueno, como es la mano de los jugadores, muchos con frío, con hoy se veía como es todo flotándose. Pero esperemos que para mañana todo eso esté olvidado y no tengamos ninguna disculpa para que no podamos hacer nuestro trabajo, desarrollarlo al cien por cien a más. Bueno, la progresión de Borchard y Hernández Soseca y de Udri también, más o menos un poco… Sí, digamos que yo creo que la de Samo y la de Curtis va a buen ritmo y, bueno, se nota que son jugadores que aunque han estado inactivos se han cuidado y que han hecho trabajo porque se les ve que por días van mejorando, sobre todo a nivel físico, más todavía yo creo que lo que necesitan es a nivel de sensaciones, ¿no? Más Curtis, sobre todo a nivel de sensaciones con balón. El otro caso es Eduardo. Eduardo yo creo que todos tenemos que ser conscientes y descargarle de la responsabilidad que pueda tener ahora el saber que es un jugador que está saliendo en una lesión complicada, de mucho largo recorrido a nivel de meses de inactividad y que va más poco a poco, pero cada día también se va viendo pues más metido, con mejores sensaciones y lo que está claro y lo bueno es que no ninguno se ha saltado en una sola sesión de entrenamiento esta semana, que es una semana donde hemos vuelto a tener otra semana larga porque veníamos de jugar partidos entre semana y eso a la larga, a la larga nos va a ir dando que vaya cogiendo el tono, que vaya cogiendo condición física y sobre todo yo creo que donde están más lejos son en esas sensaciones del juego y ahí poco a poco pues también van adquiriendola y por eso de hacerle debutar el otro día, pero sobre todo para ir ganándole de tiempo a tiempo y que vaya cogiendo, recogiendo sensaciones y que se vaya motivando para encontrarse jugador, ¿no? Con Edu y Curtis ahora has podido desempolvorar un sistema de ataque que tenías guardado en los cajones? Bueno, no, sobre todo hay algunos movimientos o sistemas que lo que hace es que atraen más atención a los defensores o sea, ahora hay un foco, está claro que el otro día y desde que está Curtis estamos librando más tiros exteriores pero sin que tenga que, muchas veces se mide al jugador por lo que hace en temas tangibles como son las estadísticas, que pasa con el balón, que tiros, que no tiros, que el balón es perdido, etc. Y muchas más veces no nos damos cuenta de lo que genera ya en sí la presencia de un jugador en la pista Este es el caso de Curtis, lo que hace es que tenemos ya ahí un poco de atención interior y lo que se hace es que se cierran las defensas y al final estamos encontrando tiros fáciles y eso está ayudando mucho a nuestros jugadores exteriores para encontrar tiros más vibrados donde el porcentaje sube y tener ese centro de atención pues también es bueno entonces no hay que hacer algo nuevo, sí que tenemos en cuenta que el matiz es diferente exclusivamente ahora mientras que ahora tenemos un foco interior pues hay que aprovecharlo ¿Qué es lo que más temes de donde has puesto más énfasis ahora de cara a Bilbao? Bilbao es un equipo donde son jugadores con mucha peligrosidad en el sentido de que todos pueden asumir tiros de tres puntos es un equipo que puede jugar mucho por rachas de acierto y cuando juegan con esas rachas de acierto y se calienta pues juegan con un ritmo endiablado que se la puede dar Jackson, el mismo Raúl y es un equipo que tenemos que medirle mucho el ritmo de partido porque si entramos en esa situación donde ellos siempre quieren correr, quieren hacer carastas rápidas por el tipo de jugador que tienen encima donde pueden utilizar tiros de tres puntos tanto en contraataque como saliendo de bloqueos y son jugadores donde son muy de rachas, tenemos que vigilar que el ritmo del partido no sea el que ellos quieran imponer sino que nosotros los busquemos desde nuestra defensa y nuestro rebote ¿Has hablado con Ricardo Uriza? Porque ha hecho sus mejores partidos fuera de aquí, fuera de casa, ¿no? A lo mejor jugó aquí un poco presionado, esto lo has hablado con él, ¿no? No, no, en ese sentido no, pero sí que hemos hablado de que se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir a gusto y se tiene que hacer y transmitirnos lo que la parte de entusiasmo que igual otros jugadores no pueden dar y él tiene esa parte de entusiasta, de jugar con ritmo de defensa, con ritmo de dirección de partido Entonces, eso sí que lo hemos hablado, pero bueno, yo creo que no se siente excesivamente presionado y aquí yo creo que los últimos partidos nos ha dado siempre una respuesta defensiva y ha sido muy buena el día de Gran Canaria cuando peor estábamos en la respuesta defensiva que dio él nos ayudó a retomar ahí a 15 puntos la diferencia y el día de Valencia yo creo que fue clave en el momento donde Valencia se acercaba a dos puntos yo creo que el encarador fue clave en el sentido de defensa, de correr, de darle otra vez dirección de partido al equipo y por tanto yo creo que él está también ya jugando a 15 minutos y se debe sentir cómodo jugando con el equipo donde juguemos porque es un jugador que es un rol, desempeña a la perfección y está yo creo que sacándolo adelante ¿Y lo de Turece con la Ruta, que sigue cometiendo faltas un poco infantiles o crees que los árbitros no tienen que tomar por la mitad? Bueno, lo primero que podemos es estar pendientes de los árbitros El nivel del arbitraje lo tenemos que adaptarnos lo antes posible nosotros a él entonces si hay un partido donde los árbitros no permiten el uso de las manos rápidamente podemos caer en la primera y la segunda falta pero tenemos que leer la situación y decir, bueno, pues hoy no toca meter manos ¿no? porque lo que se necesita es poner el cuerpo, jugar con las piernas, con los pies en defensa entonces lo antes posible que nos adaptemos siempre a nivel del arbitraje es problema y trabajo nuestro y en ese sentido debería adaptarse y lo hemos hablado, ya lo habíamos hablado en alguna rueda de prensa más y con el B sí que también está hablado, porque es necesario que no cometamos faltas, pero no ya solo el B, sino todos, faltas innecesarias o sea, faltas hay que hacerlas porque estemos haciendo un buen trabajo decisivo duro y las necesarias estrictamente para que ese trabajo pueda seguir adelante porque darle faltas al equipo contrario y bonus para que haya ya libre gratis, pues la verdad es que no debemos estar regalando nada ¿no? que también nos estamos para regalar ¿con una cuestión más? gracias muchas gracias